Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan, vi en el cielo otro signo, grande y maravilloso, siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios, y una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. Los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre, estaban de pie sobre el mar cristalino. Tenían en la mano las cítaras de Dios, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo, y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Palabra de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Retumba el mar y cuánto contiene, la tierra y cuántos la habitan. Aplaudan los ríos, aclame los montes. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Soy el Padre Cifranco y vamos a poner mucha atención a esta palabra, porque a muchos no les gustará la verdad. Y en Cristo, que nos anuncia la verdad, encontramos la libertad. Preparémonos para escuchar esta palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y cárceles y os llevarán ante reyes y gobernantes por mí. Esto sucederá para que deis testimonio. Proponed, pues, en vuestro corazón, no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una saldría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. Palabra tensa. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para comprender esta palabra. Que nos invita a no tener miedo. Porque nuestra esperanza está en él. Somos de Dios. Y somos llamados a anunciar la verdad que nos hace libres. Que nos da esa dignidad de hijos. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Porque siempre estás con nosotros. Para que podamos vivir con alegría, gozo, paz. Para anunciar este hermoso Evangelio. Que nos enseña a vivir en libertad. En esos principios y valores. Que nos enseña el amor a Dios. Pero también el amor a nosotros. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas. Veremos como el Señor Jesús nos anima a anunciar la verdad. Como Él mismo es la verdad. El Señor que se entregará al rescate de la humanidad. Sufriendo el Señor Jesús. La tortura. La calumnia. La mentira. El martirio. Abrazando la cruz. Y dar mano a su sangre. Para salvación de toda la maldad. Por eso el Señor nos anima. Como Él también tuvo que comparecer ante el Sanedín. Pero antes de todo esto. Os echarán mano y os perseguirán. Os entregarán a sinagogas y cárceles. Y os llevarán ante reyes y gobernadores. Por mi nombre. Eso sucederá para que deis testimonio. Y nosotros. Hemos vivido la experiencia del amor y la misericordia de nuestro Dios. Que se ha hecho vida. En nuestra vida. Y por eso. Damos razón de nuestra fe. El Señor también anima. Que ante esos momentos de persecución. Lo que hay que hacer es orar. Que no preparemos ninguna defensa. Porque yo os daré. Elocuencia. De una saldría a la que no podrán resistir. Ni contradecir. Todos nuestros adversarios. Es que es el Espíritu Santo que nos guía. Veremos. Como también fueron perseguidos los apóstoles. Por llevar esta palabra. Este gran testimonio. Este gran testimonio de amor en el Señor Jesús. Pablo y Silas. Que también fueron encarcelados. Torturados. Pero que en su corazón. Y veían grandes milagros y prodigios. Nadie puede callar la fe. Porque la sangre de los mártires. Es bendición. Y es regalo de nuevos cristianos. Como lo veremos. A través de la historia. Lo importante es que nuestra fe esté intacta. Que Dios tenga el primer lugar. Veremos en el verso 20. Algo que es. Un poco incómodo. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes, amigos. Y matarán a alguno de vosotros. Todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia. Salvaréis vuestras salidas. Pero. ¿Eso por qué pasa? Porque la fe. No se vivió en famoso. Por ciertos. Desórdenes. Faltas de principios. Valores. Dentro de una familia. Y sobre todo. La oración. Por eso hay división. Por eso debemos orar. Por nuestras familias. En el caso mío. Doy gracias por papá y mamá. Que me enseñaron la fe. Y por eso. La gracia de Dios. Me llevó mucho más allá. Tú también eres llamado. A ese gran camino. De evangelización. Porque. Somos iglesia. Y cuando vivimos nuestra fe. Podemos ver grandes mediciones de Dios. En nuestra vida. Por eso nosotros. Debemos estar alertas. Porque hay un enemigo que nos persigue. Que quiere que la humanidad. Se condene. O nos destruyamos. Porque viene a traer. Ideas locas. De modernidad. Hoy se está tentando. Contra el amor. Los padres ahora no pueden educar a sus hijos. El aborto. La eutanasia. La ideología de género. Se habla de libertad. Pero están esclavizando al ser humano. Desviando su corazón de Dios. Dios. Sí. Sí. Somos llamados a esta obra de evangelización. Todos. Porque somos iglesia. Y es bonito a la luz del Espíritu Santo. Esos dones maravillosos que Dios nos da. Para edificarnos unos a otros. Para estar atentos. Porque hay un enemigo que nos persigue. Sí. El diablo. Porque quiere destruir a la humanidad. Quiere distraerla. Y entonces. Vienen. Una idea. De una vida. Irresponsable. Desenfrenada. Mire como. Han robado la inocencia de nuestros niños y jóvenes. Que ahora. No hay pudor. Se dejó de enseñar la fe. Por. La educación sexual. Miremos cuantos jóvenes. Están bien. Una sexualidad desenfrenada. Irresponsable. Es que soy joven. Y entonces. Debo vivir la vida loca. Y termina. Mal. Porque somos responsables también de nuestros actos. Hay que tener cuidado. Con todo aquello que destruye la vida. El aborto. Mujeres. Ustedes son llamadas a la vida. Cuidado. Con quitar la vida del inocente. El eutanasia. Nosotros no somos dueños de la vida. El dueño de la vida de Dios. Sé que hay momentos de sufrimiento. Pero debemos. Asumirlos. Y el Señor. Que está con nosotros. Nos dará la fuerza. Para seguir adelante. Esta ideología de género. Yo me pregunto personalmente. ¿Por qué quieren hacer esto? ¿Por qué quieren desviar la sexualidad? ¿Por qué quieren destruir la familia? Que es el núcleo y fundamento de toda sociedad. Y como iglesia doméstica es fundamento de la fe. Por eso. Es importante buscar a Dios. De descubrir el sentido de nuestra vida. De hacer las cosas bien. De caminar juntos. Para que así podamos. Dar testimonio. Y dar razón. De nuestra vida. Ahora. Unamos a la oración. Para que el Señor tenga misericordia a la humanidad. Que realmente descubramos el don de Dios. Su amor. Y que podamos ser bendición unos a otros. Y no destrucción unos a otros. Es orar. Tener la sabiduría. Hacer las cosas bien. Para que la gloria de Dios. Se manifieste en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo. Te damos gracias. Porque estás siempre con nosotros. Has enviado a tu Hijo Jesús. Para anunciar la verdad que nos hace libres. Y a la luz del Espíritu Santo. Poder recibir estos dones maravillosos. Que nos enseñan a descubrir. Ese sentido de la vida. Y damos por aquellos que bien. Tristezas, angustia, soledad, depresión. Han perdido el sentido de la vida. Porque han dejado a lado su vida espiritual. ¿Por qué ha dudado de tu fe? Ese compromiso que hiciste. Lo que hemos hecho a través de los sacramentos. ¿Por qué se nos olvidó? Dios quiere manifestar grandes bendiciones. Pero también respeta a tu libertad. Miremos cuántas personas se han perdido por los vicios. El alcohol. La adicción. Y no solamente se destruyen a sí mismos. Sino también destruyen a sus familias. Deja que el Señor entre en tu corazón. Para que Él pueda sanar esas heridas. Esas situaciones difíciles que pudiste vivir. Porque Él nos enseña el amor, el perdón, la misericordia. Él hace nuevas todas las cosas. Y así podemos tener claridad y sentido en nuestra vida. ¿A qué hemos sido llamadas? Porque somos hermanos. Por eso no podemos ser islas. Donde cada quien actúa como quiere, ¿no? Somos hermanos. Una sociedad. Que debe caminar en principios y valores. En el tener esa saliduría. Para aportar ese granito de arena. Y ayudar a aquella persona que está. En un momento de dificultad. De caos. Lo importante es. Caminar en fe. De estar en Dios. Porque en Él. Encontramos la vida. Y grandes bendiciones veremos. Para que tú y yo podamos dar testimonio de su amor. Porque el Señor. Hace las cosas nuevas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo. Y les acompaña siempre. Hijo y Espíritu Santo. Yo te invito a que reflexionemos. Que nos preguntemos. ¿Por qué hay tanta distracción en el mundo? ¿Por qué tanta inestabilidad emocional? ¿Por qué se ha perdido el sentido de la vida? ¿Por qué quieren distraer a la humanidad? ¿Por qué motivo? Una gran pregunta para contestar. Bendiciones. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!